Hola a todos, aquí Dierwen, estamos en Ghostware Tokio y bueno, nos hemos quedado sin poderes, estamos aquí con el arco top 8 y no puedo entrar aquí ahora mismo, así que tenemos que ir a casa de Kaka o Kike a ver si podemos llegar que por cierto, es por ahí, tenemos que ir para allá así que vamos a intentar llegar sin tener percance por cierto, me estoy aburriendo un poquito de este juego, lo tengo que decir yo me pensaba que era de otro palo pero el combate que tiene no me gusta nada, pero nada mirad que lo he intentado pero es que no claro, esto ahora no lo puedo recoger porque no tengo a Kikei dentro bueno, esto si podemos cogerlo puedo hablar con los gatetes quiero un kimono para mi gato, tío tío, es un puto PNG, ¿por qué tarda en cargar? vamos a intentar llegar a casa de Kikei pero tampoco podemos coger es que no podemos usar nada, tío a ver, estamos muy lejos no, estamos a dos calles espero que no me vean es que no quiero comprar flechas, tío que son muy caras está diciendo que no puedes escalar esta puta valla, tío este juego está lloviendo siempre estoy pensando que teclea rarísimo este tío vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, hemos llegado Está el audio desincronizado, tío ¡Suscríbete! 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 Ah, mira Vamos, que vamos a tener que ocultarnos Sí o sí Está metiendo la mierda esa en el piso Vamos a ver No, al menos farmeamos dinerito No sé por qué, pero esto me huele a trampa Que te cagas No, no, no No sé cómo no me ha pillado, la verdad No sé por qué, pero esto me ha pillado, la verdad Vale, me llevo esto No sé dónde me lleva el rastro este No sé por qué Otra vez al templo No sé por qué, pero esto me lleva el rastro Vale Uy, aquel es nuevo, ¿eh? No sé por qué, pero esto me lleva el rastro No sé por qué, pero esto me lleva el rastro Ah, no sé por qué ¡Oh! Mucho hubiera, ¿eh? que no quiero gastar flechas vale, como subo yo ahí sin que me vean vale vale, vale, vale que este juego no está bien hecho para hacer sigilo, tío no puedo esto huele a combate otra vez, tío no puedo Lo que no sé es cómo estamos vivos Si no tenemos a Kegué dentro, tío ¿Eso? ¡Ajito de una mujer! ¡Ajito de una mujer! ¿Ah? ¿Ajito de una mujer? ¿Estás viviendo? No... ¡Hm! ¡Sinor a la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡No te vas a ayudar! Gracias por ver el video 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 Vale, pero eso no me sirve de mucho ahora No? No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buah Soy una burda copia de los Akatsuki, tío Venga maniabla chunga Coño Coño Hombre, capítulo 3 Bueno, mira, si vamos la niebla Que ya hace falta Es que la niebla es un coñazo No te puedes mover por el mapa, tío Vale, voy a llevar estos espíritus Vale, voy a llevar estos espíritus Tío 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 Vale, nos va dando recompensa Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Uy, aquí hay comida Me lo llevo Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio A ver si seguimos un poquito la historia Mira que mono Es que esto es gracioso A ver que podemos hacer Y nada No se cuantos capítulos voy a seguir esta serie La verdad me está viniendo muy largo este juego Vamos por el capítulo 3 nada más No se cuantos capítulos son Pero Solo vamos por el tutorial prácticamente De hecho lo acabamos de terminar Que hemos recuperado a KK Pero Paciencia con este juego Bueno El like favorito si os ha gustado Y suscribíos si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós